La historia de Sven y Magic son dos pingüinos gays del zoo de Sydney. Eva Cruz, muy buenos días. Hola Tony, hola Tom. ¿Por qué se han hecho tan famosos Sven y Magic? Bueno, son... pertenecen a una joven colonia de pingüinos que vive en el acuario de Sydney y los responsables del zoo observaron que la mayoría de los pingüinos de la colonia eran muy malos padres. Y tenían que ser buenos padres porque era una joven colonia que necesitaba seguir procreando. Se iban a nadar, las parejas se olvidaban de los huevos, los huevos se quedaban fríos, no llegaban a eclosionar. Todas las parejas eran irresponsables con sus huevos, pasaban de acondicionar su nido, estaban más preocupados por pasarlo bien que por el futuro de la colonia, todos menos Sven y Magic.